Yo no te estaba gustando, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también Entre botellas de rosé, nos fuimos cargantando Tu mamá me quedaba y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Lo he comido yo, lo he comido yo Que conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, ay, Dios mío, empújamelo completo Ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío, empújamelo completo Nah, it's the motherfucking briefing Fue celo, fue celo, fue celo, fue celo, fue celo, fue celo Fue celo, 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 fue celo DJ Phillip, suéltate esa Yo quiero que te coro, que te estupido conmigo, ¿qué? Él me jaló y me dijo buen pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invito a salir a bailar Un pereíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Como me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Loco me dijo Que le asusté yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío 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 Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un pereíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío